El departamento de operaciones con vehículos especiales de Jaguar ha presentado el espectacular Project 7, el coche más potente y rápido construido nunca por la marca. Asimismo ha recreado una joya el mítico Lightweight E-Type. Esta pieza casi de artesanía será analizada con todo detalle muy pronto en el programa.